Seguimos en Cybernet Vamos a hacer unas noticias Del mundo de la música Hubo algunas noticias importantes Esta semana Y Sobre todo para Este es un tema de análisis Todo el día nos podría tomar Sale una empresa Y no Sale una empresa que se llama Redigi ¿Qué hace Redigi? Te permite que vos puedas vender tu música digital Usada ¿Cómo? Es un concepto muy raro, pero que no está errado Desde el punto de vista de que Si yo compro un disco, y me aburro el disco Yo te lo puedo vender a vos ¿Verdad? Tú puedes vender el disco, vos me pagás y vos te llevas el disco Y es tuyo a partir de ese momento Disco físico, un CD Y bueno, el concepto es el mismo, yo compro en iTunes Un tema Y me aburro escucharlo Y yo te lo podría vender si quisieras Si el tema es mío Porque usted pierde el acceso Claro Ah, perfecto Se estamos hablando y yo te vendo Yo ya pierdo y yo te lo doy ¿Verdad? Sí, me gusta Yo creo que se podría Evidentemente a las discográficas no les gusta nada eso Las discográficas quieren que te jodas si no te gusta más Y que otro que quiera, compre ¿Verdad? ¿Dónde queda la muera a la música? Hace mucho tiempo que lo han perdido He murido Gran mayoría de los artistas Pero bueno, básicamente Además una cosa es lo que quiere el artista Otra cosa es lo que quiere la discográfica ¿Verdad? Entonces básicamente sale este sitio Un sitio web que ofrece los servicios Llamas Redigi Que es muy buena idea Que entonces lo que va a hacer es Bueno, vos decís Yo quiero vender esta Y viene otro y compra Y te da de baja a vos en tu iTunes En tu librería digital Te lo borra de tu dispositivo Y se lo copia al otro ¿Verdad? Pero la RIA lo demandó Y obligándole a cesar Con esta práctica indecente Por decirlo de alguna manera ¿Verdad? What the fuck Y el problema es que El problema es un problema técnico O sea, ellos no le demandan Porque vendas tu música Porque estás vendiendo algo que no es tuyo No, no Ellos no te demandan Porque vos quieras vender tu música ¿Verdad? Que seguramente lo harían si pudieran Pero no es lo que están haciendo Ellos lo están haciendo es decir Están demandando al método ¿Por qué? Porque vos tenés prohibido copiar la música ¿Me entendés? El copyright te dice Que vos no podés reproducir la música O sea, si vos quisieras vender Tendrías que vender el original Y en la computadora Vos haces una copia idéntica Y después borrás el otro Así funciona la copia ¿Verdad? Entonces eso es ilegal Porque vos no podés copiar Que tecnicismo es más maricón Que hijos de su madre Pero es así ¿Verdad? Que es maricón Entonces le están demandando redigio Diciendo que cierren su servicio Porque es ilegal lo que están haciendo Y si no le van a crear una demanda De cien mil dólares por música que vendan Algo así es la demanda ¿Me entendés? Es ridículo porque cuando empezó La música digital También lloraban con eso También con ¿Cómo que la música No se va a escuchar con dispositivos De disco Eso es sacrílego No, es que de hecho En la industria de la música Del video y que se yo Les cuesta mucho Adaptarse a los nuevos medios Por eso hay tanta piratería Porque los demás Si tienen un nuevo medio Y los quieren usar Como se les antoje ¿Me entendés? Entonces que eso que vos le pongas Y que vos no puedas copiar Y que no puedas distribuir Por eso ahora salen justamente Que es la otra noticia que tengo Para mí que gastan más tiempo En tratar de impedir Que avancen A tratar de avanzar ellos O sea Claro, o sea Usted está vendiendo músicas Yo en vez de crear Mi propio servicio Y hacerlo Lo más lindo posible Le pongo otra A usted O sea, ridículo Sí, sí Bueno, y así mismo Y por eso es que ahora Hay una nueva tendencia En la música Que es la que Te veo la otra noticia Que es Google Music Que salió Sí Pero es una de tantas También Apple Está ofreciendo lo mismo Que es el tema La música en la nube ¿Verdad? Sí Entonces vos cuando compras Vos no descargas A ningún dispositivo tu música Vos compras el derecho A reproducción O sea, mentira Porque ellos te dicen Que ellos Que vos compras Y que vos realmente Tenés la música Supuestamente Te guardan en un lugar Mentira Te dan una versión Del MP3 Y todos los perros Entran a escuchar el mismo Pero ellos te dicen Que ellos te copian O sea, que vos compras Y vos tenés tu copia ¿Verdad? Pero está en la nube Que del fondo Da lo mismo ¿Verdad? Entonces En vez de que vos bajes Un dispositivo Y sea propietario De algún dispositivo Donde bajaste Vos tenés tu cuenta Y de cualquier dispositivo Que se conecta a internet Podés escuchar Y tenés el derecho De escuchar Lo que no es tan simpático Evidentemente Es que tenés que tener Conexión a internet Eso es lo que odio De la nube Es tan linda Pero acá en Paraguay No funciona No, me entendés Ese es el problema Entonces, bueno Y ahora salió Google Music Que se integra con Google Plus Vamos a decir Sí Y que es un servicio De nube O sea, que vos compras Y eso se te queda Almacenado en algún lugar Supuestamente Donde es tuyo En los centros de la tierra Pero escuchás Siempre desde la nube Sí ¿Me entendés? Ahora Warner no cerró con Google No sé por qué Que es una de las empresas Más grandes de música O sea, hay varias artistas Que no están en Google Music Todavía al menos Sí Y lo que sí hizo Google Fue cerró con las demás Grandes M y Sony Qué sé yo Y cerró con muchas indie Muchas de las pequeñitas Vamos a decir Sí, sí, sí Pero Warner Music No lograron cerrar ¿Verdad? Y las músicas Se pueden comprar En el Android Market Sí Era un market O sea, está el Android Market Sí Y hay una subdivisión Llamada Market Music Por así decirlo Y ahí se pueden comprar Exacto Entonces entras por el Android Market Y puedes comprar tu música ¿Verdad? Actualmente hay 8 millones De canciones diferentes Para comprar Y va a crecer a 13 millones En los próximos meses Según dicen ¿Verdad? Y vos podés tener hasta 20.000 canciones En Google Music 20.000 ¿Cuánto es 20.000? ¿Cuánto, por ejemplo? Si yo quisiera saber Mi colección Creo que es de 8.000 Algo así Vamos por los 20.000 ¿Verdad? ¿No? ¿Cuánto vamos? 7.000 8.000 8.000 9.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 Espera, espera, espera Quiero ver si voy a entrar Por si acaso estamos calculando Cuánta en la librería Música de Juan Toda legal Yo tengo 26.000 Por ejemplo O sea, no entraría En Google Music Tendría que dejar 6.000 afuera Tendría que pedirle A Google Music O que me cobren más Para tener más espacio O no No podría tener Toda mi música Acá no es todo música Acá tengo también Escaneado de las tapas Y cosas así Pero igual Ponele 20 y algo Mil Bueno Google Music Ya está No, pero Antes de cerrar Google Music Yo vi el live stream Yo que soy ¿Qué quiere decir Que viste el live stream? Porque una presentación En Nueva York fue Con banda en vivo Ah, del lanzamiento Fue tipo del Nexus Pero sacamos Google Music Ya, ya, ya Vi el live stream ¿En serio? Cool Story Bro Sacaron un iTunes Perfecto Lo interesante de esto Es que Vio que el Android Market Usted puede ser developer Sí Acá uno Si tiene una banda Puede subir sus canciones Al Android Market directamente Al Music Google Music Sí, sí, sí El tema es Y creo que iTunes no deja de hacer esto Si usted entra a iTunes Bien, con precios Ya predefinidos Sí, sí Uno puede poner los precios En Google Music Eso es lo interesante Y es como Amazon Amazon te permite Yo por ejemplo Tengo mis libros en Amazon Sí Y yo solo Yo lo subí Yo le puse el precio Y ahí están Claro Se lo dieron algunos Y te da respaldo de Google Claro Lo único que tiene que hacer Es pagar el permiso De ser artista Que son 25 dólares Y ya de por día Y ya de por día En Amazon con la literatura No te cobran nada No te cobran nada Totalmente gratuito No hay El tema es que No sé si iTunes Tiene un servicio Para Nuevo artistas Por así decirlo No creo Que pueda subir su música No creo Subir videos No conozco que se pueda hacer No hay No Está bueno Porque eso es un grupo paraguayo Que puede agarrar Y subir sus temas Ahí Y venderlos En el Android Market Claro Y ni eso También puede subir videos Y con algún tema viral De repente Puedes subir videos Puedes hacer hangouts En Google Plus O sea El tema es Tienes Google a tu disposición Claro Eso es lo que me gustó De Google Plus Después lo otro Es iTunes ¿Cuál es el problema? Está bueno Está bueno Y bueno Y hablando del mundo de la música Sony y Universal Van a comprar EMI Por 4 mil millones de dólares Linda No sé por qué suena Una cifra Que sacaríamos De Austin Powers Sí 4 mil millones de dólares Bueno Básicamente EMI se puso a la venta Que Bueno EMI tiene No sé por qué se vende En realidad ¿Verdad? Tiene a los Beatles Coldplay Katy Perry Parecía a algunos de sus Miles de autores ¿Verdad? Pero mil autores Tiene a EMI Y Básicamente Universal Va a comprar Toda la división De grabación Recording Division Dice Por 1.900 millones Y Sony Va a comprar La otra parte Que son los derechos De las canciones Que eso es lo importante Yo diría Por eso No sé bien De qué le sirve A cada uno Lo que compró ¿Verdad? No entiendo bien La diferencia Pero uno es el copyright De las canciones Y otro es El Recording Division Sí No Es el estudio Es la división De grabación Lo que pasa es que No aclara acá En el artículo Pero supongo Si tiene un departamento Gracielo que tiene Son inmuebles Personal Y No sé Software patentados Por EMI No estoy muy seguro No estoy muy seguro Yo creo que no es así Es tipo que Uno Compraron los derechos De explotación Y otros Son los dueños De las músicas No sé bien Cómo está distribuida Pero básicamente Entre los dos O sea Universal y Sony Son los dueños de EMI O sea Vendrían a ser Cada uno paga Casi la mitad De dos mil millones De dólares Y acá está la explicación De lo que pasó En realidad Es muy interesante Fueron rematados Prácticamente O sea ¿En serio? Sí EMI sacó Un crédito Con Citigroup El Citibank Con Citigroup De Seis mil billones De dólares Otra vez A Steve Powers Lindo crédito ¿Verdad? Un crédito De seis mil Billones De dólares En dos mil Siete Ah no 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 Perdón Vuelvo atrás Va más atrás Esto Una empresa Compró A EMI Ah perfecto La empresa Se llama Terra Firma Terra no era Nunca he escuchado Hablar de la empresa Pero esta empresa Terra Firma Que tiene mucha plata Supuestamente Según entiendo Hay una empresa Llamada Terra Que es muy famosa En Argentina No no Pero Terra era Era un portal Un portal Que viste Los portales ya murieron Sí Tipo Yahoo Y eso Desaparecieron Pero O se usan Pero no tiene mucha importancia Pero esta Terra Firma Que Bueno Era una Empresa de Vamos a decir De inversión Sí Compró a EMI En 2007 Por 4200 millones De dólares Lo compró Por 4200 millones De dólares Pero lo que hizo Fue sacar un crédito Del Citigroup Para pagar A EMI Claro Ellos sacaron un crédito Y compraron EMI Con el crédito del Citigroup Y no lograron Y no lograron Pagar su deuda No lograron Recuperar la plata Vamos a decir Entonces Eso fue en el 2007 O sea 2011 Pasaron 4 o 5 años Citigroup decide Bueno Quiero mi plata de vuelta Rematemos EMI Claro Entonces la remata Y como te digo Universal Y Sony Entonces pagaron Mi team y ta Para comprar parte De EMI Y básicamente Bueno De hecho Universal Music Ya es la empresa Más grande actualmente De música del mundo Tiene el 27% Del mercado de la música De las grabaciones De mercado O sea Grabaciones que voy a escuchar En la radio El 27% son de Universal Entonces teniendo a EMI Volvería a ser Mucho más grande otra vez ¿Verdad? Entonces empiezan El antitrust Bueno Todo el tema De monopolio Y están ahí peleándose ¿Verdad? Para que se apruebe la compra Y bueno Así funciona Maritos comunistas Bueno Así que Esas son las noticias Vamos a decir Del mundo de la música Vamos a escuchar un poco De Volvemos al heavy metal Edguy Con el tema Superhéroes Superheroes Y seguimos con más Cybernet